¡Hola chicos! Estamos en una barbulla de Kika y Tiago, los hermanos Tuve. Y hoy estamos jugando con los Playmobils. ¿Vale? ¡Sí! ¡Hola! Bueno, pues comencemos. Aquí tenemos uno aquí debajo. Sí. Bueno, vamos con la historia. ¡Hay un alfa! Ahora que yo olvide hacer... ¡Oye! ¿Qué hace? Yo estoy bailando. ¡Ven, mándale conmigo! ¡Ay! ¡Pero poner música, hombre! ¡Hombre! ¡Que te pegan con una putada! ¡Esperate! ¡Sube el autotune! ¡Uy! ¡Siempre camino por la esquí! ¡Siempre camino por la esquí! ¡Siempre camino por la esquí! ¡Señora! ¡Sos niños! ¡Quita! 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 ¡Es una mierda! ¡Espérate! ¡Ven! ¡A ver! ¡Sue vuelto! ¡Me ha vuelto! ¡Ingel! ¡Ven! ¡Ah! ¡Cuándo es esto! ¡Cuándo es esto! ¡Es que lo que iba a hacer, señora! ¡Es que! ¡Y en la cárcel se va! ¡No! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Vale! ¡Ven! ¡Yo voy! ¡Mala! ¡Au! ¡Au! ¡Esto no va de ventana, chicos! ¡Hala! ¡La encerramos! ¡Hala! Los niños aquí Es que mirad La que ha guiado Hay un tiburón Vale Vete con el tiburón Voy a abrir la puerta El que sea Amaro Pues se va con el tiburón Ella ¿Cuál? ¡Ay, él! ¡Pelea! ¡Wow! Ahora, ¿por qué le pasará con el tiburón? De las narines ¿Ahora qué? ¿Ahora qué te pasa de él? Quique, Quique Este, este Estaban haciendo una pelea Y este le hizo más daño A ver ¿Qué? Yo era el socorrista O sea, que no pasa nada ¡Wow! ¡Pum! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, eh? Pero las dos se van a escapar Y ahora, pues listo A ver, aquí me paso Con ella Con el tiburón ¡Oh, oh, oh! ¡Pilad con el tiburón! ¡No, no! ¡Quietos, quietos, no! ¡Pum! Yo era un fantasma ¡Toma ya! ¡Pilad con el tiburón! ¡Pilad con el tiburón! ¡Pilad con el tiburón! ¡Pilad con el tiburón! ¡Por favor, no, no, no! ¡Sí! ¡Guapa! ¡Chin-chan! ¡Chu-cu-cu-cu-cu-cu-cu! ¡Piculete! ¡Vamos a pelear, eh! ¡Quieres pelea, eh! ¡Quieres pelear! ¡Pam! 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 ¡Madre mía! ¿Lo que es? ¡El desastre! ¡Ah! ¡El rey! ¡Oh, oh! ¡Hemos molestado al rey! ¡Estamos muertos todos! ¡Con el tiburón! ¡El rey es el único que tiene un arma en todo el barco! ¡Va a matar hasta a los niños! ¡Guap! ¡Muerto! ¡A mí no! ¡Porque estoy aquí afuera! ¡Guap! ¡No, por favor! ¡A mí no, que si eres socorrista y yo te salvé! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Muerto! ¡A la! ¡Pam! 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 ¡ Bueno, pero papá si estoy vivo, aunque el susto me ha dado... Vamos a pelear, venga. ¡Mami no me caes! Me he matado un hijo. Bueno, aquí he pegado. Soy el mejor maravillador del mundo. Bueno. Pues mira, me ha tocado hecho de verdad. ¡Hala pa' ella! ¡Hola niño! ¿Me ha dejado el hacha? Sí, toma. Vale, voy a matar a mi hijo. ¡Ah! ¡Ahora me lo quedo! ¡Me lo quedo el hacha! ¡Porque no! ¡Rápido, ayúdame! ¡Te ayudo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahora es así! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Pfff! ¿Qué está pasando? ¡Nada! ¡Tú sigue! Vale. ¡Oh! 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 O sea, lo único es que podéis desplegarle! ¡Bueno, yo tengo esto! ¡No! ¡Pero eso no, tío! ¡Wow! ¡Uaaa! ¡No! No, pero la celda no vale, tío. Vale. Pues entonces esta persona muerta... Muerta. A la mierda. Bueno, seguimos. No. Niño. Y yo le puse esto y le quise el hacha. Ja, ja, ja. Pero igual era el más peligroso del mundo. No sabía más que nosotros. No. Sabía yo. ¡Ah! Estoy chafando la cabeza. Bueno, realmente no me la están chafando, pero bueno. ¡Ah! 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 Y ahora... ¡Listo! Diego, acércate un poco más. ¡Oh, no! Venga, vamos. Sigamos, venga. ¡Ah! 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 Por la misma vez, por la misma vez! ¡Señor! ¡No! ¡Es tu turno! ¡Yagas! 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 ¡Eh! ¡He matado al capitán! No, pero el capitán no, Tiago, sin el capitán no nos podemos ir. No, pero yo conducía. No, no sabíamos, no sabía el capitán. ¡Oh, oh! Esto ya, no corremos a la cárcel todos. Los que sigan vivos a la cárcel, ¡no, pero vive León! ¿Es yo el capitán? El capitán, si muera, muerto. Tiene que conocer el barco. ¡León! ¡Está el capitán ahí!